¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jaja! El tío Mula dice Por primera vez hoy nos acompaña Un animal dice Hoy nos acompaña aquí mi amigo La Yegua, ¿verdad? ¡Ah, caray! Para Antonio Cirne, ¿verdad? Ok, alias La Yegua Como siempre, ¿verdad? Hoy, hoy por primera vez nos está acompañando En compañía de un chiquillo ¿Cómo te llamas? ¡Ja, ja, ja! Para La Yeguita, ¡claro que sí! Así que damas y caballeros Nos vamos, nos vamos con el primer tema de la noche Al ritmo y al compás de sonido ¡Ahí está el primer tema! ¡Ahí está para todos los que nos ven! ¡Ahí está para todos los de Nueva York! Y Cholulita la Bella ¡Ritmo, ritmo, ritmo! El caballero de la noche Ahí está para mi pequeño Cristian Que lo amo dice De su mami mago Ahí está para magos Ya en vivo Ahí está para magos Ritmo, ritmo, ritmo Ahí están los saluditos Ahí está para Irma Sonidera Sonido Quimpao ¿De dónde? Del Valle, claro que sí Chalco Ahí está para el sonido El Coloso Sonido Tropical Mosquito de Miguel Ay cabrón Álvarez Álvarez Ajá Ahí está para todos los de Tepellanco Clascalita la Bella Ya que no volveré a ser ¿Qué, qué? En esta vida feliz ¿Sinti quién? Sinti Mari, ¿verdad? Ahí está para magosísimo Mimoso Mimoso Y su princesa Soledad Juntos Hasta el qué Hasta el fin, ¿verdad? Hasta el final Bebé dice Ahí sí tú Ahí está para el bebé Ritmo, ritmo, ritmo Y llegó el sabor ¿Qué, qué? Por supuesto Llegó el sabor Ahí está para el famosísimo Mimoso Mimoso Ajá Ahí está para quién Ahí está para Alejandra Castro Ahí está para el morroco Morro Ritmo, ritmo, ritmo Dice que se inscriban a mi carnal Porfa Se llama Mercenario G29 Dice y manda un saludito Pues ponlo, compa Ahorita te lo mandamos Jajá Ahí está para Caro Pérez Hoy no vino el piernas de abuelito Hoy lo cambiamos por un animal Hoy viene la yegua Jajá Y la yeguita Ritmo, ritmo Ahí está para Caro Y sus piernas de abuelito Hoy no vino, Caro Ahí está para todos mis compadres Ahí aparece Movi Me faltas tú Me faltas tú Chiquitita Ahí está para todos los de Tecamachalco Ritmo, ritmo, ritmo Ahí está para esta familia Rivera Cuaclayo Que mañana salimos a donde Ay cabrón Se van de paseo A Morelitos Y no invitan condenados Jajá Y qué Sinti Mari Si estoy viviendo Tres por ti Ahí está para Navajoa Sonora Y DJ Este es Percepillo Carufa Y su amor, amor, amor S. Choye Julián Ahora Elizabeth Fernanda El Yogur Chico Niñote Rita S Chonaca Unidas en Tenta y Ay cabrón Noventa y nueve Ok, nada más caballeros Así es como damos inicio, verdad Por supuesto Sonido Cartagena Y DJ Noruego Hoy nos acompaña Por supuesto Mi gran amigo La Yegua Y su Yeguita Ok Dice Para este Saludos para León Buenajuato Para este Torni Gracias compadres Gracias para todos los que ya se empiezan a reportar Si se pasan saludos Nos vuelven a repetir Porfa En un ratito más los vamos a decir Dice Un saludo para familia Morales Ponce Hasta Clisco Puebla Dice Para ese récord Cuanalá Dice Cuanalán A Colman Ay cabrón Dice El Mundo Un Sueño La Vida Una Ilusión Para el Mejor Organización N.C.K.S.D.K. Para el K.R. Y el famoso Poké Dice Damas y caballeros Vámonos Arrimos y a compás De DJ Noruego Sonido Cartagena Cartagena Jena 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 Ahí te parece Alena Peluche Alfredo Sánchez Ahí está el tema De hace ocho días ¿Verdad homi? Ritmo 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 Ahí te parece Los Petrones Y somos los mejores Ajá Ya llegó Don Gato Ay cabrón Miau Esa noche ¿Con quién? Sonido Cartagena Ahí está el sonido Rolas Sonido Samurai De Pueblita La Bella Ahí está para Irma Sonidera De corazón Gracias Irma Ponte Dice De Cartagena De qué De Gonzalo Ay cabrón Ya se pasó Mándame un saludo A la San Juan De Aragón Cuchilla Ajá Ahí te parece Tesoro Ritmo Ritmo Ahí te parece Cara Lápiz Del Omar Y esa banda Puro qué Ahí está para Oscuro Fumanchu Ajá Baila Goza Baila Goza Ahí está para El Estado Hidalgo Y sonido ¿Qué? Sonido Alfa Ahí está para Mi compadre Miguel Ahí está para Sonido Zumbido Hermanos Torres De AKTP ¿Y de dónde? El Pechugas ¡Ja! Ahí está el Saludito Parece zapatos De payasito ¡Ja, ja! No traigo manta Porque no tengo Porque no Lo puedo Hacer Pero traigo Mi banda Para que la puedan ¡Chin! Ya se pasó Ritmo 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 Ahí está para Mi esposa Manuel Ajá Aquí Ramón Dice Y aquí Cartagena ¿Verdad? ¡Ja! Ahí está para Sonido Cotizado Andrés Mix 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 Ahí está para Sonido Cibernético Eduardo Guerrero ¿Y quién? De los cerritos Baila Goza Baila Goza Ahí está para Todos Ahí está para Ese récord Ahí están Las pirámides Y Ajá ¿Qué? ¿Qué? Ahí está para Esa organización Del sur El sur 17 Ismiquimilpan Ritmo 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 Ahí está para José Hernández De la RDC Cumbia 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 Impresiona Señores y señores Seguimos En la Arracona Puebla Y ahí sale En vivo Así es Gloria Gloria Cruz ¿Verdad? Dice un saludo Para los malditos Cobras El Niga Ruby Pantera Rockero Torta San Padrote Del Monte Claro que sí Así que damas y caballeros La qué? Que me regaló Mi hermana La traje de la sabana Es azul y me engalana Me la llevo a la cumbiamba No me importa Ahí está el tema Ahí está tu tema Compadre La qué? Óylo La hermana Que me regaló ¿Sabes cómo dice Llega? Llega Dice tu hermana Me la prestas Toda la semana Ritmo 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 Ahí está para Alfredo Sánchez 100% La Cueva del Oso Ahí cabrón Ahí está para ese chimbo Ahí está para Ramón Gabriel Dice Hola Ajá Pongan ¿Quién? La ruana Ahí está para Betty Pong Estrema Radio Capagua Ahí está ahora todos mis compadres De Chicago Linox Dice Un saludo para quien? Ah para el lotero Que ya se ponga a trabajar Ponte a chambear compadre Ahí está para Alex y Mari Hola ¿Qué dice? Sonido Tintín ¿Qué dice? Ahí está para ese carufa Amor 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 Es el Choy Pillo Julián ¿La qué? La ruana Ahí está para ese Simpson Elizabeth Fernanda Yogur Chico Niñote 30S Sonaguita La Bella Ahí está para todos los de Barrio Yanalco Ahí está para Pati Sonido Cartagena De Pueblita La Bella Así es Manda un saludo Este Ahí está para toda la banda Sonidera Faraón Ahí está para mi esposa Karina El Arón Arias Pollo Ullice Y el Yael Ahí está para las obras San Pablo Del Monte Clascalita La Bella Del Barrio Santiago Ajá Ritmo 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 Ahí está para ese Kevin Ahí está para ese Macero Esta es Organización MTC De Sacatila De Puebla Chema Pedro Manuel Rafa Ramón Osvaldo Y todos los que faltaron San Felipe Ahí está para Felipe ¿Me puedes poner Mujer Bonita? Dice Un saludo para el quien Para el Manzana Dice Ahí nada más quedó a tu tema Compadre La Ruana Cada ocho días Cada ocho días Nos la piden Verdad Este tema está muy pegador Para todos los sonideros Por supuesto Dice Saludos para el Pana Sonido Ritmo Latino Estado de Hidalgo Y su pan Panchoncito Ay cabrón Dice La cumbia de la Ah con huepa Para todo el barrio Loco Ok damas y caballeros En lo que seguimos buscando Otro tema Por supuesto Para mi DJ Como siempre Viene siempre Viene encabronado Si o no Así es su tema Así es su carita ¿Qué le vamos a hacer? Yep 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 Ajá Sonido Cartagena Ahí te aparece Topo Que como se divierte ¿Verdad? Dice No gano Pero como me divierto Ja ja Ritmo 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 Ahí te aparece DJ Mafi Guamanca Para los tres ¿Quién? Para yo Ritmo 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 Ahí está para Sandra Que vive ¿Dónde? En Cayugo Tumbia ¿Qué? No está lloviendo Ni está tronando Sonido Faraón Se está reportando Ahí está para mi compadre Dice un saludo para el gru Ay cabrón Ya se pasó Ahí está para Mateo Gracias Alex Eloteo Arizona Siempre con quien Sonido Cartagena Ahí está para el setino De Acapulquito Ritmo 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 Ahí está para Armando Alias El Chivo No eres tú compadre Ja ja Baila Goza Baila Goza Ahí está para la manzana Ahí está para la raza loca De parte de ese flaquito Ja Ese gordo Ahí está para Angélica Que las trae el ama Todavía Ay cabrón Chulo pelón Ay no mames Ahí está para Víctor Todos de los colombianos Ajá Upa ¿Qué? Dice saludos para mí Ja Orale Dice un saludo para el amor Que se encuentra Hasta quien sabe donde Cumbia 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 Sonido Refle Cañón Escopeta Ay Se le respeta Ahí está para el mayín Guajimampa Ahí está para Angé De la fábrica Ritmo Ritmo Ahí está para Silvia Se pasaron Saludos Silvia Mándalos otra vez Para este coyote Kevin Ese maldito maceo Ajá Disco móvil Saludos para Noruego De parte de la manzana Ahí está para mi compadre La manzana Muy pronto estaremos Trabajando en su casa Familia Hernández Dice manda un saludo Cabrón Ahí está para César Ahí está saludito compadre Una disculpa Dice no somos payasos Ni presumidos Somos chingones Famosos Y reconocidos Para todo el barrio Loco Y sonido cristal Siempre con el sello Sonido Cartagena Ahí está para todos De la Gustavo Este más Este más Dice Saludos para el gráfico Maicon de Clascalita La Bella Mis saludos compadre Y mi rolita Pon otra vez carnal Por favor Chida la rolita Sonido Cartagena Ahí está para Irma Para Internacionales Winnie Y todos los chamacos Del barrio Papalocla Cartagena Y que suenen los tambores Hola buenas noches Para Antonio Armando dice Ay canijo Ahí está para Chivis Chivis te extraña Te extraña Aquí mi compadre Antonio Ja ja Ahí está para todos Los de la Arizona Por supuesto Ahí está para quien Ahí está para Carito Y su hermana Gamu 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 Ritmo 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 Ahí está para Salsa Metro Ya presentes Y que suene la cumbia 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 Impresionante Dice ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si a mi carnalito Siempre lo que? Lo respetan Aquí dice Ajá Ahí está para Sichuca Ahí la banda De la 10 de mayo Dice Me gusta la mota Me gusta la coca Pero lo que más me gusta Es el sabor de pie De la boca de salud Para mi novia Ay cabrón Estás enfermo compadre Para esos malditos Niños sin amor Del barrio ¿De dónde? San Simón El Bravo Upa ¿Qué? Ahí está para Puchín Ahí está para Ernesto Que está cumpliendo Sus 15 primaveras Ritmo 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 Ahí está para esta Organización M13 Ahí nada más Ahí nada más Quedó otro tema ¿Verdad? Por supuesto dice Borrachitos Dice Forever Isla Isla Huaca Ok Damos y caballeros Seguimos adelante Con todo y cada uno de ustedes Por supuesto Para todos los que nos ven A través del Face Esperando sea de su agrado ¿Verdad? Una disculpa Si no decimos todos los saludos Pero nada más Se pasa De volada ¿Verdad? Para mi DJ noruego Que siempre viene encabronado ¿Verdad? ¿Saben qué mi gente? ¿Saben por qué es así? Lo que pasa que hoy vengo un poquito medio aguitadón ¿Cómo ves? ¿Sabes por qué? No, lo que pasa que estoy un poco chipi Mira Ok Damos y caballeros Dice Es para esos 13 de Zacaclan Puebla Ahí está para ese Chema Pedro Manuel Rafa Ramón Osvaldo Pablo Ay cabrón Ahí está para el Chompiras Sonido Libra De Zacaclan Puebla Siempre con sonido Sibarey Ok Dice saludos para Ah para Silvia Puede dedicarle la ¿Qué? La canción de primer beso Con Rey Mix Dice un saludos para Belén Corona Son quien sabe que Ok Vámonos Ay DJ de veras Mira mi DJ ¿Ya ves? Cumbia 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 Ay cabrón Hoy si me sorprendió Ritmo 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 Ahí está para la chica hermosa Ajá La muñequita Dice Un saludo para toda la banda Uvas Del Carmen Y sonido Heretero J Peñón de los baños Ritmo 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 Ahí está para Carito Para Quien Y Rienda Ahí está para esos Millianos Ahí está para mi compadre Oscar Tepo Ritmo 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 Sonido Cartagena Cartagena Jena Jena Ahí está para esa pequeña Natalia ¿Desde dónde? Nancalpan Saludos para el muñeco Es el Julián Del barrio más Odiado De León, Buenajuato Manchados 13 Marquín Margaraz Locas Diablo El Coyac El Teco Cholocero Y los que mataron Compadre Ya se pasó El Peresolanito Toda la doble Tu Luquita Claselita La Villa Ella parece Chivis Ya presente Ajá Con la voz De que Su amigo Cartagena Cartagena No está lloviendo No está tronando A mis carnalitos Siempre lo respetan Lo dice Estoy muy feliz El Chimuelo Ja Ritmo Ritmo Ahí está para todos los chicos Boxer Cacho Chicharro Te mullo a toluquita La Villa Ritmo Ritmo Hola Nelva Dice Ay que rico Saludos para el Punchy Yeah Yeah Ahí está para Punchy Que ya tiene novio Ja Ay condenada Todos dicen Uno, dos, tres Pero yo digo Tres, dos, y uno Como la originación M13 Ninguno Para el Chema Pedro, Manuel Rafa Y todos los que faltaron Para El Zapato Para Cadáver Vanidoso 2017 Y su amor Carla Esa güera ¿Con quién? Subió Ahí está Juan Dice que si bailan Bailamos Juan Te mando un abrazote Ajá Ahí está parece Chucho TFC El Hueso es bien Ahí está parece Camaleón Sabrosito sin amor Con el tema De los marihuanos Ay cabrón El ritmo con huepa Con procesador Para El Güero ¿De dónde? Ahí está para todos los de Argentina Esos borrachitos forever Es la cuaca Es esa gran morro Hoy con quien Subió Cartagena Cartagena Jena Jena Baila Baila goza Baila goza Ahí está para todos los de Turquita La Bella Y ese señor Orca Blanca Con la voz de ardilla Salud para esos Jari 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 Ritmo Ahí está para el turno De la noche Del hospital Los pilares de parte De Tobón Vamos sonido Cartagena Ahí está para mi compadre Alan Gracias compadre Sonido Cartagena Así es Damas y caballeros Seguimos Seguimos adelante Con todo y cada uno de ustedes Próximos sabaditos Estaremos trabajando En San Juan Cuocla Para todos ¿Verdad? Para todos los de ahí Saludos En especial Por supuesto Después ¿Dónde vamos a estar Homie? Vamos a descansar ¿Verdad? Un ratito Ya después de tanta Chama Ya el otro mes Ya viene con un poco más Cargadito de chamba Así que damas y caballeros Seguimos Seguimos adelante Con mi compadre DJ Noruego Con la yegua Y la yeguita Sonido Cartagena Los quiero Cartagena Jena 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 Ahí está para ese primo Juanito Ritmo 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 Ahí está para desde Tomasco Ahí está para ese Chango Pásame compadre un rato Jaja Ahí está para la única racuna Abuelita Soy tu nieto Ahí está para esa alegrita Ritmo 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 Ahí está para el pequeño Axel Y su hermano Ariel Ponme la de ángel malvado Jena Ahí está para la familia Díaz Tobón de parte de Sonido Mister Tobón presente Ajá Ahí está para el compadre Sonido Mister Baila Baila Goza Baila Goza Ahí está para esos locos de cristal Coracita Cotorro Simón San Juan Busco Es Melucan Es Melucan La Bella Ajá Dice que cuando vamos a Morelos Ahí está para Rosy Cuando nos inviten Rosy Ja Para la ley de la familia López Ahí está para Ramón Graviel Sánchez Ok Ok Dice Jaja Saludos para todos los Eh Ay cabrón ya se borró la pantalla Cobes Baila Goza Baila Goza Ahí está para esos chicarcas San Panchito Coclán Ritmo 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 Ahí está para Armando Martínez Y su sonido cristal Que el sábado es su aniversario A ver si nos invitas carnal Dice ¿Me puedes poner corazón tontón? ¿Para qué? Ah para mi guapo Dice Que lo amo mucho Ja Ritmo 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 Sonido Cartagena Chira la rola Dice Dice Chira la rola Amiguito Cartagena Me gusta mucho Esa rola Ahí está tu tema Irma Y como dice ¿Sabes como dice Cartagena? No sabes Baila Goza Baila Goza El más sabroso Ahí está para Armando Un abrazote Y mi amigo Ahí está para la chegua ¿Verdad? Te hablan chegua Ja Ahí está venidos amores Van y Gis Hasta San Mateo Xolco De Pochoncla De parte del quien Ese vampiro Ahí está para Gio Agus León Tobón Desde el estado De Italgo Dice Un saludo Para quien Para la Fer Y el Kevin Ahí está un saludito Para Silvia Oye Esta Silvia Como rompe corazones ¿Verdad? Ritmo 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 Ahí está para Inalcanzable Fuerza Latina Desde Las Galitas La Villa Esta parece Nureño El Vigo Ponte la de Sufre Mi Corazón Comadre Ahorita Con un ratito Más Ajá Baila Goza Baila Goza Ya está presente Mi compadre Sonido Sonido Luki Star Y saludos Taipine Hasta California Ahí está para Erika Ramírez Ahí está para Lola Miras Ritmo 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 Y yo que Sonido Cartagena Ahí aparece Tommy Y Liz Ahí está para Gonzalo Martínez Yeah 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 Ahí está para DJ Danny Sonido Hecho De un Guanajuato Ahí está para Mis Amores Andy Elías ¿Desde dónde? Desde La Garza Izúcar De Matamoros Pueblita La Media S Ángel Calle Cinco De Mayo Ajá Ahí está para Mi amiguito Buño Que ya está Viendo La Racona Puebla La Bella Sonidera Claro que sí Ahí está para Las personas Del hospital Pilares Del turno De la noche Sonido Cartagena Dice Mira de vuelta Se vuelven a Repartar A reportar Aquí mi amigo Carlos Díaz Tobón Dice para El personal ¿Verdad? Del hospital Pilar Del turno De la noche De parte Del Tobón Ahí está para Mis compadres ¿Verdad? Que le están echando Ganas Por supuesto En el hospital ¿Verdad? A todos los Infermitos ¿Verdad? Que están Ellos sí están Al cien Imagínate Homie Tú estuvieras Ahí No duermes Por supuesto A ellos Así les pasa ¿Verdad? Ahí está para Los malditos Vagos Raza Loca Por supuesto Dice Un saludo Para el Rula Se rompecorazones De la Guadalupana De parte Del Gunzo Ok Damas y caballeros Ah Dicen Dicen No está lloviendo Ni está tronando Son los Exorcistas Ay cabrón Del voz Que creemos Que están Reportando De parte De mi compadre De mi compadre Chombi Gracias compadre Cumbia 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 Ahí está para La muñequita Hermosa No trajimos El piernas De abuelito Pero trajimos A quién Grupo Maravilla Al zapatos De payasito Ah no mames Yegua Ritmo 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 Ahí está para El famoso Escuadrón Raza Loca 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 Ahí está para Solanitos Ignacio Solano Abran Paso Abran Paso Y ya llegó La banda Marihuana Malditos Vagos Raza Loca Calimba Carnitas Ay cabrón Carnitas Cantas Cantas Locas Ahora ya digo Carnitas Pero ahora En ahora el travieso Perro necio Jackie Kimba Caras Malditos Vagos Y sufre Sufre mi corazón Por ti Chiquitita Y se les mando Un abrazo a ustedes Armando Antonio Hugo Y el pequeño Yeguita Ahí está para Sonido Vulcano San Felipe Del Progreso 100% Cartagena Cartagena De los Pequeños Plebes Ritmo 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 ¿Qué me hiciste tú? Su vivo Cartagena Revilla Hay está para el compadre El Danix Castalón Buenajuato Cumbia Cumbia Dice Donde la vida no vale nada Gracias compadre Te saluda El Cadáver Vanidoso 2017 ¿Con quién? ¿Con quién? Es una mala mujer Cartagena Y DJ Ahí está para la banda 821 Locos Ojos Cuti Gorila Y los que faltaron Comadre Ya se pasó Claro Acepto Dice Ajá Que me quedo grande La yegua Dice Ajá Ahí está El Diablo Ancaro Dice Le faltó el jinete Ajá Sufré Sufré Por tu amor Del cielo cayó una estrella Con sonido Cartagena Una de ellas ¿De parte de quién? De Pablito Ritmo 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 Esa raza loca Pagos Por tu amor Croftin Barrio Es de San Felipe de Jesús Todo el daño Una, dos y tres El escuadrón Otra vez Ahí está para esos chocos poderosos Está de poder estrella Tecola La Luchita La Luchita Chiles Y A quién El autor Isma Ahí está para ese güero Y los que faltaron Comadre Ahí está para ese season De Santa Cruz Mi cumbia Dice DJ Sigo esperando ¿Cuál, cuál, cuál quieres? Morros Los Kicks Del famoso conejo Y su pequeño Freddy 100% Sonido Cartagena Ahí está para esos hijos del mayo La Galarza Y Zúcar de Matamoros Pueblita la Bella Y mis dos amores Andy Eliana De parte de esos ángeles Puro sonido Cartagena Yeah, yeah, yeah Impresionante Ahí está para todos los de Puebla Hoy reportándose De San Panchito Ojo Casi 100% Cartagena Con el padrino de la noche Así es Ay, jao Chicarcas Ahí está para el grupo ¿Qué? ¿Qué? Y KTP Pueblita la Bella Hay tres pitufos Sin descanso Y sonido ¿Quién? Latin Flow ¿Apoyando ¿Y con quién? Sonido Cartagena Ok Ahí nada más Ahí nos quedó otro tema Para la yegua Por supuesto Y su yeguita ¿El qué dices? El que zapato Quedó grande ¿Cómo dices? Ja, ja Ok Bueno, seguimos adelante ¿Verdad? Para la manzana ¿Verdad? Que nos está viendo Por supuesto Porque ese Mi compadre La manzana Se va a los viajes Y a donde empieza El programa Nos empieza a ver ¿Sí o no? Ahí estaba el saludito Para mi compadre Por supuesto Para los villanos De San Cristóbal Teponcla Para todos los que nos ven También a través del Face Para todos mis amigos Que nos están viendo En este momento ¿Para quién más? Para todos los de San Juan Para los de Zacatepe ¿Verdad? Para todos los de Cuapa Por supuesto Para todos los de Cuapa Para los Para los de la colonia Los Ángeles Por supuesto Para mis compadres De Zacatepe Para los de Nueva York Para los de California Que nos ven Gracias compadre A todos ustedes Gracias Así que nos vamos ¿Verdad? Dice desde Chimalhuacán Dice Por supuesto Sonido El Pepe Ahí también mis compadres Ahí por supuesto Para todos los seguidores De Sonido ¿Qué? Sonido Cartagena Cartagena Jena 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 Uno, dos y tres Yo digo tres, dos, uno Como Sonido Cartagena Ninguno De parte de mi compadre Chumbi Chumbi Desde Bosque Ritmo 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 Mil Rosas Tiene un Rosal Una de ellas Es para apoyar A Sonido Cartagena Gracias caro Hola hermana Dice pues hola Ay cabrón Ya me confunde Ahí está para Sonido Faraón Latino Llega 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 Sonido Cartagena Si Sonido Cartagena Has de pensar que como chingamos Pero mira nomás Como te apoyamos Lo dice El Escuadrón La Raza Loca 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 Chimalhuacán ¿Por qué? Sonido Cartagena Ahí está para mi compadre Montez Gracias carnalito Ahí está para esos morros sonideros Clasqualpan Ahí está para ese Me chupas Ahí está para el plátano compadre Ahí está para la brisa Jessy Reportándese Hoy con Sonido Sonido Cartagena Ahí está para las manidosas Baila Goza Baila Goza Ahí está para el Oscar ¿Verdad? Y su baila Goza Baila Goza Impresión Ahí está para todos mis compadres Del Villa Hidalgo Nayarit Y Sonido Mixter Ritmo 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 Sonido Cartagena Ahí está para mis amores De parte de la Yegua Ahí está para Danis Y su hijo Emilio Hasta León Guanajuato Para Yami López Que apenas se va a dormir Déjalo que vea a Tracachito Ajá Organización Sur Mi corazón Ocho Ahí está para el Mario Güero Agrícola Oriental Quiero estar Me quita la inspiración este condenado Ahí está para ese Yeyo Cesarín ¿Desde dónde? Playita Ritmo 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 Ahí está para ese Joel Que lo quiere un chingo Ajá Ahí está para todos los que presentes Ajá Para todos los que Ah dice Para todo el despresto Mi hermana Ajá Ahí está para Verónica Guzmán Para que tú eres un angelito ¿De dónde? Revenica Ay cabrón No le entendí bien ¿Eh? ¿Y cómo dice? Cumbia 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 Saludos dice Para el Chulo Mix Peñón de los Baños Colombia Chiquita Ahí está para esa muñeca Está DJ Ritmo 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 Ahí está para ese Gabo Ahí está para mi carnal José Guadalupe Sacazonte Ay cabrón Sonido Cartagena Cartagena Como siempre con ustedes ¿Verdad? Como todos los jueves Transmitido de 11 a 12 de la noche Hace un rato estuvimos Trabajando Con la chica Este DJ Por supuesto También ¿Verdad? Para la chica DJ Versa Ok Esperando Dicen que posiblemente Posiblemente Pachamira acá Ok Bueno Seguimos Seguimos adelante ¿Verdad? Sara Con amor Llamero Dicen Nos casamos Y con sabor Ay A ver si invitas Emanuel ¿Verdad? A la pachanga Vamos a ponerle sabor Rimo Y sabor Dijeran por ahí Bueno pues Este Saludos para el Bull Hasta el Tenayo La Nebancla Estado de México Por supuesto Saludos para el hombre Ay cabrón Para el hombre pulpo Desde Pueblita la Bella ¿Por qué? ¿Por qué el hombre pulpo? Así se ha de convertir Con la chamacona ¿Sí o no? Ok Dice Saludos para Eh ¿Quién más? Saludos para todos Los de San Cristóbal Tepunca Claro que sí Dice Gracias por mi rola Ok Ahí está tu rolita Por supuesto Así que damas y caballeros Vamos con otro tema Ahí está el tema ¿Verdad? Otro tema solicitado Eso es para ustedes Está para todos Los que nos ven A través del Face ¿Y cómo dice? Ritmo 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 Sonido Cartagena Ah caray Dice Era que le dijeran La bienvenida A mi hermana Verónica De Chimalhuacán Ok ¿A dónde está? ¿A dónde está la hermana? Que no la veo Ahí está el saludito ¿Verdad? Para Verónica Por supuesto Que le manden el saludito ¿Verdad? Hola solicito A mi DJ noruego O a la yegua Saludos para Sonido Dimensión Sonidera Cumbia 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 Sonido Cartagena Cartagena Te presento a mi banda Exorcista ¿Desde dónde? Desde Bosque de San Sebastián Ahí te parece Pato Gordo Gato Primo Mosco Latino Chavero Pollo Pelón Chani Cepillo Charlas Foz y Nal Ay que chame La culpa compadre Ahí te parece Nalgón Urraca Ajá Que te pegue la urraca Ritmo Ritmo Allá para sonido Mister Roboc Presente Carlos Díaz Ajá Chulo Mix ¿Y la música de qué? Del barrio del Peñón De los Baños ¿Con quién? Con sonido La Conga Saludos de Pueblita Me llamo Lixi Mira compadre Ahí está Ahí está Ajá Allá para sonido Medusa ¿De dónde compadre? De Tepepan Xochimico Juan ¿Qué dice esa bandota? Esa bandota De Tepelejo ¿Y el ángel qué? Ahí está El ángel malvado De Despien Samarquitos Con Cla Clas Galita La Bella Ahí está Para Stretchy Ajá Y solo qué? Ahí está Para Edad El Nene Malo 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 Ahí te hablan Jigua Dice que Para que vayas A conocer La familia Baila Cosa Baila Cosa Esta para mi compadre Fidi Escobedo Y como dice ¿Sabes cómo dice Fidi? Dice Fidi Que digamos Güey 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 Para sonido misterioso Del sabor Colonia Pipsil Ajá Que refleja Ahí está Para todos Los Samarquitos Con Cla Ahí está Esa bandota Y en especial A la güera loca Ritmo 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 La para Alejandro Ponce Ahí está el tema El ángel malvado Un cartagenazo Para mi compadre La rata Era que Era mala DJ Ahí está para esa Ares De Chicago La para mi compadre Juan Flores Ritmo No compa No compa No es un sueño Es una realidad Estamos escuchando A San Mido Cartagena La pura calidad De parte de Cepato Gato Y mi compadre Chome Desde Bosques Gracias compadrito Ritmo 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 Esta para mi hija Yareli De su papá Que dice Que la quiere un chingo Que ya mero Ah ya mero la casa A la saca Ritmo 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 Que ya mero la saca Dice Dice Que ya mero la saca Canas verdes Así se ha de deportar ¿Verdad? A ver Otra vez lo vamos a decir Dice ¿Verdad? Por supuesto Dice Para mi hija Yareli De su papá Que ya mero la saca Las canas verdes Se ha de deportar Mal ¿Verdad? La condenada Ha de querer unas buenas Cachetadas Para que se aliviane No es cierto Ok Diez minutos Todavía tenemos Por supuesto Para que sigamos adelante Nos da tiempo Dos temas ¿No homie? Así que nada más Caballeros Saludos para la familia Pérez Por supuesto Para Erwin Esta pereza Banda Loca 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 Ahí habrá salido Aruzón De la ciudad De los que De los padrotes Tenancingo Chulo Mix Ajá La ruana Ya la pusimos Compadre Ya la pusimos La ruana Emanuel Saludos para San Marquitos Puncla El Bolsa Cochina Ja Te dice Ja Ahí aparece Chejerete El Isaac Ritmo 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 Para el Gabo Guerrero De donde De liberación Ponte la ruana Ahí la pusimos Compadre Un saludo para Sonido Poster 2000 Cumbia 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 Ahí está para ¿Quién? Ahí está para Oscar Un cartagenazo ¿Verdad? Para la chichona ¿De parte De quien? De parte De este Paco Ay Paco De veras Ahí está para La chichona Me cuelgo Ja Para DJ Josué De la banda Del Bosque De Manzanilla La dinastía Vega Sería un placer Poder compartir Cabina Con sonido Cartagena Sonido De dimensión Sonidera Ritmo Ritmo Ahí está para El compadre Rambo Zambora A ver cuando Nos invitas Compadre Un saludo Para los chicos Master San Francisco Totimihuacán Juana Pinocho Curcio Podoque Barney Rana Chono El Soplas El Huevo Oso Chin Allá Allá En Cana Chucky Grizzly Locos Jordan C4 Choque Banda Chavo Rocco Machas Ora Manchas Ahí está Para el Mandud Hasta el cielo De parte de ¿Quién? De la chica Que sabor 100% Master Cartagena Eres el Grande Saludos Soy Stritchi Ahí está Compadre Saludito Gracias Compadre Saludos Para el amor De quien De mi vida Que lo amo Un chingo O sea yo No es cierto Ahí está Para los guerreros De liberación Presente Hector Hector Gabo Ulises S Choy Ahí está Para mis pequeños Samuel Melisa De parte de ¿Quién? De su papá No soy yo Ahí está Para Peruzi San Pablo Del Monte Las Calitas La Bella Con mucho Mucho Amor Ahí está Para La Malaca Ahí está Para La Bella Latina Kingos La famosa Yane Y como Dice Catagena Gena 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 Les deseo Un buen regreso Y que Dios Bendiga Y recuerden Que hay un Que vivir ¿Verdad? El día De vida De música Solidera Recuerden Regalar una sonrisa De los demás Lindos Que tengan Un buen Fin de semana Gracias Gracias Para todos Los que están Reportando Dice Saludos Con procesador Para el Panchito Todos los Fresas Y ¿Qué dice? Infieles 13 Toda la banda De La Ribera Por supuesto Claro que sí Damas y caballeros Seguimos Seguimos adelante Dice Con procesador Para el Panchito Todos los Fresas Infieles 13 Toda la banda De La Ribera Ahí está Un saludito Para Josué Vega Dice Para todo Joel Gatos Del barrio Gigante Zacatepec Por supuesto Ahí está Para Janet Claro que sí Seguimos Seguimos adelante Con otro tema Llamado y titulado Ahí está Otro tema Esto es para ustedes A través del Face Ritmo 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 Ahí está Para el Joel Gatos del barrio Gigante Ahí está Para todos los De Zacatepec Baila Goza Baila Goza Oye Para Sara Para Sara Con gran amor Déjame tomar Dice Solo una más Vinches borrachos Para Torres Ajá Ya llegó Monarquía Ahí está Ahí está Para la chica Que sabor Y sus tres amores Monce Giovanni Jimena 100% Master Muy buena canción Claro que sí Compadre Ahí está Para Wendy El más sabroso Ritmo Ritmo Ahí está Para Lixi Ahí está Para sus primos Salvadores Pocos Pocos Pero locos Gabo Chuy 100% Guerreros Deliberación Ahí está Para la familia Moreno Hasta la Misteja Polana Para mis pequeños Plebes 100% Sonideros De coraza Llegan 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 Ahí está Para Caro Y su yegua Le quedó Grande la yegua Súbele Compadre Dice Un saludo A la banda De los choques Baila Goza Baila Goza Ahí te parece Chichona ¿Por qué te sigo A cada instante Con tu sonido Los caminos Que dice Arden Eres el número Uno Cartagena De tu compadre El Gonzo Gracias Compadrito El barrio Faltan Cholos Cartagena Ahí está Para esa bandota Ahí está Para Raúl Ahí está Para Ah Dice El barrio Faltan Cholos No importa Porque así Que nos Arrifamos Solos Ahí está Para toda Mi banda Borracha Primo Hernández Y los que faltaron Compadre Ahí está Para la organización Mala fama Toluquita La Bella Hoy con quien Sonido Cartagena Ahí te habrán Mis compadres De San Juan Del Río Ahí te parece Oso Huevo Bonita noche Sonido Cartagena Pusiste Chidas Los Rolas De parte Irma Sonidera Y Sonido Kimbao Del Valle De Chalco Por supuesto Y para Ernesto Roger Está bien Dice La Arracona ¿Verdad? Por supuesto Oye Que Peblita La Bella Salud Para todos Sonideros De Clascal De Acrisco Puebla En especial Para Sonido Blacks De Acrisco Blacks Latino Juárez Y todos Los que faltaron Saludos Salud ¿Para quién? Esta Para Juan Y su papá Emanuel Que los quiere Un chingo Sonido Cartagena Ok Vamos a enviar Los últimos saluditos ¿Verdad? Porque ya se acabó Ya se acabó La transmisión Dice Puebla Capital O Coyuca Y saludos Para la Concha Dice por acá Dice Dedícale a mi Cuate Raúl Hazme Olvidar Olvidarla Dice de los Pipopes Para que se Olvide ¿Verdad? Ay cabrón Las viejas Las muchachas Y las mujeres Son tradicioneras ¿Sí o no? Llegua Por eso Por eso Hay que tenerlos bien puestos Como hombres También chillamos ¿Sí o no? No es cierto Gracias damas y caballeros Gracias damas y caballeros Ya nos pasamos a retirar Próximo jueves No se olviden Sonido Cartagena De 11 a 12 de la noche Por supuesto Con acompañado De mi DJ Noruego Y por supuesto Hoy nos acompañó Aquí mi compadre Mi compadre La Yegua Y su Yeguita Por supuesto Así que damas y caballeros Gracias Gracias Hasta mañana Gracias